Otra cosa que quiero decir y puntualizar, que nos mienten más que hablan. Vivo en una avenida que se llama Navarro Soler. Al no avisarnos de la emergencia, que a mí me llegó la advertencia a las 8 y 10 de la tarde, venía familias enteras con los coches en mano contraria a la calle, al agua, poniendo el freno de mano y levantó a todos los coches con todas esas familias y se los llevó al túnel de Reyes Católicos. Y luego que vengan a decir que no hay muertos aquí, vamos. O sea, que dejen de mentir, que no por quererse quitar los trapos sucios de encima, nos mientan como han hecho con el COVID y como nos mienten con todo. Yo soy apolítica total, a mí no me importa ni Mazón, ni Sánchez, ni los Reyes, ni nadie. Pero que realmente hablen con la verdad y defiendan al pueblo que para algo están. Y que no nos mientan nunca más, porque el dolor de ver a gente ahogándose en sus coches y la impotencia de no poderse mover uno de casa es horrible. Es horrible que nos mientan, ¿verdad? Y tenemos la percepción, no solamente este testimonio, sino muchos de nosotros que nos están mintiendo. En cualquier caso ya tenemos hecho el cuerpo, ¿verdad? Las mentiras son moneda de cambio con este gobierno. Y aquí no hablamos de gobiernos centrales ni de gobiernos autonómicos. Hablamos de los dos. Recordamos el lema de la manifestación del pasado fin de semana. Diana Sánchez y Mazón, la misma mierda son. Qué acertado. Qué acertado. Pero hay una pregunta. Hay una pregunta y ustedes la conocen. Y ustedes conocen esa pregunta porque yo la formulo cada día. Y la seguiré formulando. ¿Por qué el 29 de octubre, en la madrugada del 29 de octubre al 30 de octubre de 2024, el ejército español no estaba desplegado en Valencia? ¿Quién es el responsable? No hay más preguntas. Es que no sé por qué nos estamos liando. No hay más preguntas. ¿Por qué los únicos que tenían los medios? ¿Por qué los únicos que están preparados, verdad, para la guerra? Y cuántas veces hemos escuchado decir, hablar de la desolación de Valencia como un estado de guerra. Era el ejército quien tenía que estar allí. ¿Quién puede levantar puentes? El ejército. ¿Quién podía distribuir comida? ¿Quién podía distribuir medicinas? ¿Quién podía hacer esa distribución? El ejército. Ah, pero seguramente algún payaso, algún payaso de este gobierno, no le interesa que el ejército español entre en Valencia. ¡Uh, qué miedito! No, a mí el miedo que me da es vivir gobernada por este criminal. Porque Mazón es un inútil, pero Sánchez es un criminal porque no dio la orden de que el ejército español se fuera a rescatar vidas humanas. Y cuando dio la orden, la gran mayoría, lo único que han podido hacer es recuperar cadáveres. Lo repetiré una y mil veces. Así arrancamos este especial de la gota fría, no la dana, del drama en Valencia. Bienvenidos a todos. Esto es La Huella del Crimen. Hoy nos acompaña Mónica Marchesca. ¿Cómo estás, Mónica? Bienvenida. Buenas noches. Muy buenas noches. La verdad es que desde la última vez que nos hemos visto en este plató, y bueno, tenemos la fortuna de contar con Mónica, no tantas veces como quisiéramos, pero desde luego sí con una cierta frecuencia, ¿qué nos hubiera dicho que la siguiente vez nos íbamos a ocupar de un drama de estas características, Mónica? Efectivamente, es una tragedia muy grande, creo que no comparable con ninguna en los últimos años, y creo que va a dar mucho a hablar. De hecho, vamos a abordar hoy el tema, y creo que nuestros políticos, sobre todo, pueden sacar ciertas conclusiones, porque desgraciadamente no han pasado el examen. No, no han pasado el examen, y además hay un asunto de vital importancia, y es que cuando alguien, sobre todo si es el presidente de un país, si es el responsable de un país, porque aquí queremos los cargos, ah, pero las cargas no, ¿verdad? O sea, tiene la responsabilidad de tomar una decisión que podría haber salvado vidas, porque es incontestable que si el ejército español se despliega aquella madrugada del 29 al 30 de octubre, no tenemos ni los muertos ni los desaparecidos que tenemos en el día de hoy. Es omisión de socorro, es que es un gobierno criminal, señoras y señores, criminal, porque pudiendo evitar la muerte de nuestra gente, no lo hizo el ejército, tenía los medios, Mónica. Efectivamente, además el gobierno pudo tomar toma de esta gestión desde el primer momento, sin que era necesaria, digamos, la ayuda por el presidente autonómico, pero por razones que desconocemos, pues no lo hicieron, no sabemos por qué, tal y como estás contando, el ejército, pues no se movilizó el ejército desde el primer momento. No, no desde la madrugada, o sea, exijo que el ejército hubiera exigido, que el ejército hubiera estado desplegado, pero vamos a ver, a las 12 de la noche, saliendo el ejército a Valencia, además, hasta donde sé, hay una base militar también muy cerca, es decir, es que lo teníamos todo a favor con el ejército español. Y efectivamente, y ahora mismo lo que están haciendo los gobernantes, y me da igual si es una autonómica o suele ser el gobierno central, es echando culpa uno a otros, y creo que aquí, pues, tiene que haber ciertas responsabilidades y tienen que derivarse precisamente responsabilidades de la inacción de unos u otros, que ya veremos, el tiempo nos enseñará quién es culpable, pero el daño ya está hecho. El daño ya está hecho, Mónica, efectivamente, ella, mujer cauta, dice, el tiempo nos dirá, hombre, vamos a ver, blanco y en botella, pa' mí que es leche. No, es el presidente del gobierno, la máxima autoridad de este país. ¿Quién tendría que haber dado una orden de esa envergadura? ¿Quién es el pobre desgraciado de Mazón para tomar ese tipo de decisiones? ¿De qué estamos hablando? Ay, no vaya a ser que el estado de las autonomías se tenga que ir al carajo, porque si mueren españoles porque las administraciones no se ponen de acuerdo, después de lo que tenemos desde el café para todos, a lo mejor es que hay que tomar medidas, ¿no, César Blanco? Bienvenido. Buenas noches. 16 días han pasado y hace 16 días, a las 11 menos 10 de la noche, le envió un mensaje a Pedro Sánchez a Mazón, textualmente diciendo, a disposición, esas dos palabras, a disposición, que es como lo que luego dijo, si quieren ayuda que la pidan. No tiene que pedirle ayuda, tiene que ir, es su obligación. Él tiene la ley por la mano, la ley de seguridad ciudadana le obliga, aquí hay muchos responsables, estoy de acuerdo con vosotras, pero el máximo responsable es Pedro Sánchez. Aquí solamente hay un responsable, se llama Pedro Sánchez, el trilero de la Moncloa, hoy al frente de un gobierno criminal. Yo para mí es el máximo responsable, pero no me gusta nada todo lo que veo de Mazón y del resto, me parece que nos libran unos políticos... Peca tan minuta, nada, basura. Comparado con el demonio de Sánchez, sin duda sí, pero de verdad que, en fin, me tienen todos muy cabreados, cuanto más ve uno la hemeroteca de todos, Confederación Hidrográfica del Júcar, tenían información durante ese día por la mañana. No hemos contado hasta la saciada. Una cosa que hemos contado quizá menos es el pre, desde la época de Zapatero, no se ha construido una presa, se han demolido las que hay, no se ha hecho nada preventivo, eso también es responsabilidad de los políticos, la puñetera agenda 20, 30. ¿Cómo no va a ser calculable en un tejado que yo manejo 30 comunidades, cuando hay una inundación porque el tejado no se mantiene? Yo lo sé, son caudales. Es verdad, pero tú eres experto en construcción. Eso es muy sencillo, miren, os cuento una cosa, lo que sí que pasa, cambio climático no hay, pero sí que pasa una cosa en los últimos seis años, y es que llueve más en menos tiempo. Nos engañan con una información que es los litros por metro cuadrado, eso no es relevante, es litros por metro cuadrado por hora. El tema es que en una hora concreta llueva mucho, y el caudal de un río, de un canalón, no dé tiempo de acuer en el agua y se desborde por los extremos, que es lo que ha pasado, con la obra, les podría hacer un pequeño croquis, que es todo al sur de Valencia. Por cierto, si se hubiera hecho la obra que proponía PSOE y Podemos, se hubiera inundado Valencia entera. Pero, en fin, la parte norte del caudal está protegida por esa obra de los francopantanos, pero la parte sur no está protegida. Ese desbordamiento por exceso de caudal en poco tiempo, porque llovió mucho en poco tiempo, no llovió mucho, donde ha habido muertos no ha llovido, ni mucho ni poco, no ha caído agua. Y esta semana, en la que estamos, y la que viene, si caen cuatro gotas se volverá a inundar con cuatro gotas, porque, insisto, las aseguradoras pagan cuando llueven más de 40 litros por metro cuadrado por hora. Te pueden llover 400 en dos días, que da igual el acumulado porque lo puedes ir evacuando, ¿me entendéis? Perfectamente. En cualquier caso, este cambio de cromos, este y tú más, quién tiene la responsabilidad, o vamos a correr un túpido velo, ¿verdad?, que es lo que hizo Feijó hace unos días. Feijó primero el tibio, el mismo, que dijo, ah, no nos vamos a enfangar, no, no es el momento de tirarnos, no, 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 nosotros lo que tenemos que hacer es, por los valencianos, un poquito de sangre en las venas también viene bien porque esto, esto es insultar a los muertos, por cierto, los muertos que pagaban impuestos, pero que se pasaron por el arco del triunfo, ¿verdad?, porque, ¿para qué llevar el ejército español a Valencia? Pagado con los impuestos de todos. No, ahí está la terrible ministra de Defensa a la que hemos tenido que estar escuchando durante todos estos días en algunos cortes, porque la hemeroteca no perdona, cuando la individua se afanó en llevar el ejército español al terremoto de Marruecos, porque ella sabía, oh, Dios mío, ella sabía que las primeras horas eran decisivas. Para los marroquíes, sí, pero para los españoles, no. ¿Verdad, señora ministra de Defensa? Vamos, pagar impuestos para pagarle a usted el sueldo es una aberración, señora. ¿Cómo estás, querido de la UZ? Pues muy bien, María José. David. Un placer estar, como siempre, en esta casa. ¿Y por qué te llamo yo David, perdona? Javier de la UZ, por el amor de Dios. Bueno, no pasa nada. Discúlpame, por favor. El directo. Bueno, pues la verdad que yo creo que en estos días lo que hemos visto es una desgracia sin precedentes y en la que tenemos que lamentar que los ciudadanos valencianos se han visto atrapados entre la incompetencia política de los gestores políticos y el tacticismo político. Y ha resultado eso en un cóctel mortal para todas las personas que han perdido la vida, las personas que han perdido sus casas, sus pertenencias, sus negocios, la recuperación económica, esto es una cosa que también va para largo, tenemos que verlo, las secuelas que van a gastar a estas personas para el resto de su vida y todo por la incompetencia y el tacticismo político. Esperar a que el otro se equivoque para poder echarle la situación en cara. Pero hay un tipo que es el presidente del gobierno que ha nacido con una flor en el orto porque por algún motivo que no comprendo, pues el individuo parece ser que hasta se podría ir de rositas. El cara dura, esta semana no se le ha ocurrido otra cosa más que animar a la gente a salir a aplaudir. ¿Aplaudir qué? A las 8 de la tarde todos los ciudadanos de Valencia y del resto de España nos convocábamos en los balcones para aplaudir a los profesionales sanitarios. Hoy hay que hacer lo mismo con todos los servidores públicos, de todas las administraciones públicas que están trabajando codo con codo, con los vecinos y vecinas, con las ONGs, a los cuales toda esta amalgama de desinformadores y de bulos lo que hacen es señalar injustamente bueno, todos somos Estado y por tanto yo lo que les puedo trasladar con carácter general es que el gobierno está a lo que hay que estar. El gobierno está a lo que hay que estar y a lo que hay que estar es a reconstruir desde esta tragedia y a relanzar la actividad. A relanzar. No sabes de dónde te relanzarían a ti mucha gente, querido. No te lo puedes llegar a imaginar. No me acostumbro yo, a ver, este hombre me pone de una mala leche que no puedo. Hay una asimetría tremenda con determinadas cosas del 11M, muchísimas cosas del COVID, lo ha dicho el propio Pedro Sánchez. Así hemos abierto el programa con un testimonio, César. Sí. Haciendo paralelismos con la pandemia. Pandemia. Vale, pandemia. Pandemia, por favor. No sé ni cómo llaman estas cosas bien. Pandemia. Vale, pues con la pandemia. Hay una asimetría terrible. Bueno, de hecho, hay tanta que van a volver a poner a Fernando Simón en el centro de la nave. Conocido como el tonto don Simón. Echémonos las manos a la cabeza. El tonto don Simón. Nuevamente estamos en el peor momento posible, en la peor mano posible. Efectivamente. Nuevamente. Y uno ve estas declaraciones, la verdad que yo como ciudadano, como ciudadano, como ciudadano que trabaja y paga sus impuestos y yo me siento estafado, ¿no? O sea, y a mí esto me parece, escuchar estas declaraciones, me parecen, ya no hablo del narcisismo de la persona en cuestión, que eso yo creo que es evidente. Es narciso puro. Sino además el cinismo, ¿no? Que desprenden estas declaraciones. Yo creo que nadie en su sano juicio pone en tela, o sea, desprecie, pone en tela de juicio la labor que están haciendo. Los militares que se han desplazado allí para ayudar a todas las personas, voluntarios de todo tipo, policías nacionales, policías locales, guardias civiles, de todos los cuerpos policiales que están en España. Pues yo la pongo en duda, Javier. Yo la pongo en duda. Era su obligación ir el primer día aunque no le mandaran a nadie. Y yo la pongo en duda. Y perdona, déjame ponerla en duda. Y las ONGs, como ha nombrado Sánchez, Cruz Roja fue al quinto día. O sea, yo las pongo en duda. Hasta que nos recaudaron veintipico millones de euros, Cruz Roja no ha aparecido por allí. Dice que no se podía pasar cuando fueron periodistas. Me consta que en chats de policías y de guardias civiles se estaban movilizando y han ido fuera de servicio porque no se permitía. Me reexplico. Esto es cierto. Lo sé. Lo suscribo. Y militares también fuera de servicio. Sí, sí, sí. Pero te lo hago. Se está desplazando y no querían que nadie estuviera allí. Sí, sí, fueron disfrazados con chándal. Esto es verdad. Yo me refiero sin chándal, sin disfraces. Podían ir. Son 140.000 mil militares. Ahora vamos a abrir ese melón. Venga. Vamos a abrir ese melón pero antes nos vamos con Erick Encinas. Erick, buenas noches. Muy buenas noches, María José y a los tertulianos que estás también ahí esta noche. Erick, ¿cómo se te ha quedado el cuerpo cuando has visto al presidente del gobierno tener esta cara dura, esta falta de sensibilidad? Y yo no sé si es verdad. A ver si va a ser un presunto psicópata porque solamente a un presunto psicópata se le puede ocurrir decir semejante barbaridad cuando todo el mundo sabemos la cantidad de muertos que ha habido en España por su responsabilidad política porque no desplegó al ejército español en Valencia. Él es responsable de muchas muertes. No sabemos cuántas. Muchos murieron pagando sus impuestos con los que pagamos al ejército pero este cara dura, este indecente, no dio la orden. Efectivamente, ha sido una declaración, unas nuevas declaraciones lamentables en este caso del primer presidente del gobierno como fueron las que hizo sobre la ayuda a Valencia. Dijo que si quieren ayuda que la pidan pues de ese estilo y lo cierto es que son unas declaraciones cargadas de cinismo e hipocresía porque además, como bien has dicho, cuando ya tenían la información de esta gota fría no pusieron a disposición de los valencianos todos los servicios de emergencia y por supuesto el ejército y coincido con lo que has dicho antes tenía que haber estado ya en unas horas porque hay una base, la de Vétera y otras que están relativamente cerca y que se puede llegar a las 12, 2 de la madrugada pocas horas después de cuando hubo aquellas el primer día de las inundaciones y evidentemente eso hubiera cambiado y hubiera salvado muchas más vidas que de momento además hay que decir que el contador de fallecidos oficial sigue paralizado pero siguen encontrando cuerpos y además de eso Sánchez ha tenido el valor de decir que todavía no es momento para derimir ninguna responsabilidad pero es que lo cierto es que mientras su gobierno está gastando dinero precisamente en hacer propaganda y esto es oficial se sabe ya ha salido hasta en prensa que está haciendo campañas incluso comprando seguidores para promover su defensa en la gestión de esta gota fría y también la defensa de Teresa Rivera de la ministra que también tenía información y que precisamente de momento se ha paralizado su normamento también en Europa que tiene pendiente es decir que es evidente que el gobierno tenía información lo estamos viendo cada día que pasa y no se tomaron las medidas adecuadas y por supuesto la del ejército es la que queda más que clara de hecho por eso estamos viendo que no paran de haber denuncias cada día que están desde manos limpias pero hasta ciudadanos hasta un soldado me consta también que me había pasado que ha denunciado al gobierno es decir quiero decir y esto va a seguir van a seguir subiendo las denuncias contra el gobierno y contra Amazon de hecho también en las manifestaciones que vimos este fin de semana tanto la de Madrid como la de Valencia que fue la más numerosa había gente contra el gobierno lo que pasa que el gobierno tenía allí comisarios políticos donde no quería que hubiera carteles contra Sánchez pero en la comunidad valenciana la manifestación que hubo este fin de semana había gente con pancartas que ponía Sánchez de misión y gente incluso que profirió gritos que no llevaba pancarta pero también contra Sánchez no solo contra Amazon Quería preguntarte Erick al hilo de este comentario tan interesante que estás haciendo porque naturalmente esa manifestación de Valencia es la carta del Partido Socialista es la carta del trilero de la Moncloa para pasarle todos los trastos a Amazon que naturalmente es un inútil pero hemos de recordar que el criminal es Pedro Sánchez que es quien podría haber desplegado el ejército español en Valencia entonces que la gente no se engañe y cuidado no hay que desviar el tiro discúlpenme que no he sido muy afortunada con el ejemplo pero ustedes me entienden hacia dónde hay que enfocar porque Amazon solo es un inútil pero quien podía haber tomado la decisión era Pedro Sánchez me equivoco si digo que en esa manifestación absolutamente manipulada por el Partido Socialista habían llegado desde Cataluña vamos un grueso importante que naturalmente lo que iba era afear la conducta del presidente de la Generalitat el pobre desgraciado de Mazón que bastante tiene él en dar explicaciones fuera de su casa y dentro de su casa así es por eso intentan desviar desde el gobierno pese a que no quieren en teoría dicen que no quieren dirimir responsabilidades todavía sí que están haciendo una campaña ya de defensa porque saben que evidentemente tienen cosas que esconder este gobierno de Pedro Sánchez muchas cosas que esconder y evidentemente también respeto a esta gestión y por eso ya están lanzando una campaña muy grande incluida en medios de comunicación afines del gobierno como la SER que vimos también desde algunos tertulianos muy afines al PSOE defendiendo lo que había hecho el gobierno en esta gestión pero es que además en esta manifestación de Valencia vimos a personajes separatistas que son los mismos que están apoyando y manteniendo este gobierno como Lluís Jack que Lluís Jack es un conocido independentista y estaba también en la manifestación pero insisto había gente que estaba también contra Sánchez porque iban también a manifestarse lo que pasa es que estos comisarios políticos como digo fueron apartando a gente y de hecho quien no nos crea hay vídeos que lo demuestran Los hemos visto Eric los hemos visto en un programa de esta casa en el mundo al rojo por poner solo un ejemplo Eric mandarte un enorme abrazo muchísimas gracias por estar con nosotros un saludo un saludo gracias buenas noches efectivamente que hacía Lluís ya que la manifestación de Valencia estaba totalmente manipulada Mánica efectivamente la manifestación en sí mismo está muy manipulada y lo sabe todo el mundo yo creo que lo sabemos todo el mundo pero vamos a ver en cuanto a las declaraciones de este señor de nuestro presidente me parece un verdadero chiste y perdona por la expresión no no ¿por qué? porque él insta a los ciudadanos para que salgan a los balcones o a las terrasas para aplaudir los servicios de emergencia cuando era él mismo que no quería que esta gente inmovilizara a esta gente o sea es algo por no decir no sé surrealista el gobierno tiene mecanismos para predecir para prever la magnitud del temporal y ellos tienen conocimiento si no lo saben pues tienen que rodearse de la gente que lo sepa de los técnicos entonces lo sabían lo sabían tenían suficiente información lo sabían perfectamente horas antes de que sucediera pero la izquierda se ha centrado en el relato pero si hasta había un agricultor por Dios bendito que ya había hecho esa predicción el día anterior o dos días antes y de una manera oficial aparte del vídeo del agricultor tenían toda la información durante ese día y tras haberla la tenía estaban en el extranjero y está la izquierda preocupada del relato de convencer a la gente a aplaudir como focas como tontitos y la verdad es que venden un producto muy malo muy bien vendido porque la manifestación manipular el otro día en Valencia es un ejemplo no dejaban entrar pancantas y vendieron en muchos canales del régimen como que era solo contra Amazon que no digo yo que no sea un inútil Dios me libre a mí de defender a Amazon que es un inútil sabemos que es un inútil pero no es un criminal porque en la mano de Amazon no estaba desplegada al ejército español ¿Puede Amazon desplegar al ejército español? No No hay más preguntas Yo creo que César ha hecho un comentario muy acertado en relación al relato o sea aquí hay que saber quién es el que domina el relato desgraciadamente para el Partido Popular lo domina el PSOE el relato y está claro totalmente domina el relato tiene una serie de medios de comunicación afines la presidencia del gobierno tiene una serie de medios afines debidamente financiados por la publicidad institucional y esa parte del relato esa parte de ese relato público ya la tienen ganada ¿Qué sucede? A mí las declaraciones de Alberto Núñez Fijó estoy diciendo bueno nosotros no vamos a entrar en ese fango claro que no te interesa entrar en ese fango porque cuando entres en ese fango te va a salpicar porque tienes en tus propias filas un presidente autonómico que ha sido un negligente y un incompetente y su negligencia y su incompetencia también ha costado vidas entonces esto es una cuestión de corresponsabilidad hay una responsabilidad compartida entre la administración central y la administración autonómica por diferentes motivos uno por negligencia y otro por en mi humilde opinión un tacticismo político para intentar aprovecharse de la negligencia y el otro y eso pudiera ser incluso tuviera algún tipo de responsabilidad penal porque no no lo sabemos y ese es el problema que tenemos y en medio en medio una población devastada completamente devastada que han perdido la vida y han perdido absolutamente todo el otro día había un señor que una patrulla policial le paraba porque bueno estaban identificando personas que salen por la noche allí con objetos y tal y era un señor que había podido recuperar su moto una scooter que tenía el pobre hombre se echaba a llorar se abrazaba a un policía y le decía es que lo hemos perdido todo lo he perdido todo pero una cosa muy rápida estamos todos de acuerdo en una cosa voy en 30 segundos y es que lo han hecho a propósito que sabían que venía y lo han dejado pasar para qué lo podemos analizar si os parece porque han permitido al gobierno que esto pase y muera gente les voy a dar un buen consejo a aquellas personas que quieran perder un par de kilitos de más el pack express si te gustaría perder esos kilos de más volver a utilizar esas prendas que tanto te gustaban Nature House te trae la forma más rápida y la más eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al pack express un producto de Nature House que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas tampoco pasar hambre el pack express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Nature House más cercano volvemos enseguida te gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Nature House te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al pack express un producto de Nature House que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el pack express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Nature House más cercano en Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de donde vengas o a donde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra Líneas Aéreas lazos que nos unen una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Nature House Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturehouse.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol de la Costa del Sol Bueno pues lástima que no hayan podido compartir este rato con nosotros porque aquí ha salido absolutamente de todo bueno tenemos varios melones para abrir nos queda una hora de programa a ver cómo lo organizamos pero es que quiero recuperar entre todo lo interesante que habéis dicho Mónica César Javier y habéis dicho mucho interesante es que de pronto Javier de la UZ que estaba hablando de en fin el panorama de Mazón que yo lo decía antes hay que dar explicaciones fuera y explicaciones en casa porque el hombre estaba comiendo como una periodista vilaplana una así aparente aparentemente estupenda y al tío bueno yo le he visto en algunos vídeos donde esta mujer hacía presentaciones con él se le caía la baba tú lo has visto a lo errejón pero babeando a lo errejón o sea tremendo bueno no juntemos a errejón con esto que quizá no tenga nada yo pienso que no tiene nada que ver pero babeaba el presidente de la Generalitat pobrecita su esposa que a lo mejor babeaba por otros motivos oye y la vilaplana no le gustaba nada pero creemos que sí y será una circunstancia que ha subrayado Javier de la UZ al día siguiente los caraduras del gobierno en el congreso en lugar de hacer lo que tenían que hacer dieron en marcha a a una nueva ley de radiotelevisión española espantosa para muchos verdad en el que cambiaban los consejeros delegados bueno se repartían la televisión pública y lo criticamos todos y viene Javier de la UZ y dice lo siguiente sí que casualmente la explicación que ha dado Mazón para esa ausencia tan comentada con la bella periodista el día del día de la desgraciada tormenta es que estaba comiendo con esta periodista para ofrecerla la dirección de la televisión autonómica entonces claro esto plantea un dilema con independencia de la vida personal de Mazón que lo mismo no que todo es muy presunto y además a mí personalmente me importa poco pero sí que es verdad que la explicación al final esto es dantesco porque su partido está criticando que cuando se ha producido esta desgracia el gobierno sus socios están repartiendo el consejo de radio televisión española pero él da la explicación no sabemos por qué porque puede haber dicho que estaba comiendo por otras cuestiones o por otras personas o lo que fuera pero dice que le está ofreciendo a esta persona la dirección de la televisión autonómica al final yo creo que para intentar salir de un brete se ha metido en otro y ha metido a su partido también porque al final el discurso que queda es bueno pero usted vamos a ver usted que estaba haciendo y entonces ustedes en su partido no critican esto y ustedes están haciendo lo mismo ya para mayor abundamiento con todo lo que hay y encima este señor estaba ilocalizable porque creo que como se ha comentado en otros medios se intentó localizar a Amazon a través de llamadas y mensajes y no respondía no tenía el teléfono a mano por lo que fuera nadie llamó a la periodista porque digo yo que cuando alguien tiene una cita oficial agendada ¿verdad? normalmente la secretaria o quien sea pues lo tiene apuntado dice señor Mazón a las 14 horas del 29 de octubre ha quedado con la periodista por ejemplo si hubiera quedado con la periodista que ha quedado con la periodista con el motivo que fuera o que fuese lo tiene apuntado la normalmente se han encargado ¿verdad? de reservar en el restaurante lo digo porque quiero decir esto nos ha pasado a todos hemos comido con personalidades y han hecho una reserva y la secretaria el secretario el secretarie en fin quien sea menester pues naturalmente tiene todos los datos ¿por qué estuvieron buscando a Mazón durante tantas horas sin encontrarle? ¿cuándo? en la agenda porque estaba agendada ¿no? era oficial la secretaria o el secretario pues tenía el restaurante ¿no? donde iban a comer la hora la identidad de la persona con la que quedaba a comer el presidente de la Generalitat pues no me entra en la cabeza bueno es un hecho la importancia que dan los partidos políticos al control de los medios de comunicación cada uno a su nivel TV para el gobierno y parece ser que quería darle a dedo cuando tiene que ser a concurso a esta señorita claro o sea insisto la importancia que dan por el tema del relato entiendo yo cada uno a su nivel es mucho más importante TV que la televisión valenciana luego imagínate que lo ganizan a Amazon comiendo con esta señorita tiene más personales suyos que se resuelva con su mujer ¿qué va a hacer Amazon? o sea no hay otro protocolo en una comunidad autónoma que si no Amazon no coge el teléfono no hay un plan B efectivamente Amazon sí que es el mayor responsable pero lo que dice el compañero es que tiene que haber otras personas además aquí pero es raro vamos con otra mentira mi querida Mónica es muy raro al hilo del comentario que hacía Javier de Lauz efectivamente venga a buscar venga a buscar al presidente de la Generalitat que no aparece es muy raro convendremos que eso está agendado creo que no estaba agendado creo que no estaba agendado entonces no era oficial no sabía ni dónde comía ni con quién comía claro ah vale él mismo se ha metido en un problema pobre señora claro él mismo se ha metido en un problema pero además eso solamente demuestra la calidad de políticos que tenemos efectivamente y da igual si es de izquierdas o de derechas es que luego en fin y al cabo unos reparten unos reparten los puestos en la sesión de control creo que era de televisión la televisión española y otros a nivel autonómico eso es y mientras tanto la gente muriendo es lo que pasaba porque este señor tengo entendido que había control de gobierno que se canceló en el último momento pero sí que mantuvo la sesión de control del gobierno es el miércoles y esto fue el martes por tanto no fue sesión de control no, sesión de control del gobierno claro, perdón pero no la quisieron celebrar los políticos entendiendo que esto era muy grave pero sí quisieron pero aprovecharon para Pachi López que es importante decir su nombre sin vergüenza ese hombre dijo que las empresas seguían funcionando y que ellos tenían que hacer su actividad que era legislar por cierto antes de ayer martes se votó en contra en el gobierno de esta aprobación todavía no está aprobado estos 10 o 12 que son 10 directivos que van a dar la TVE que son 10 políticos de los partidos que apoyan a Sánchez se ha votado en contra afortunadamente el martes claro pero la sensación que le queda al ciudadano ¿cuál es? o sea claro la estafa es mayúscula sí porque claro uno espera de los poderes públicos cuando uno tiene un problema grave gravísimo como esta situación es que venga la ayuda y se resulta que la ayuda depende de la decisión de unos señores que están atenazados por el tacticismo político y además no son todos los competentes que debiera esperarse el señor Mazón que evidentemente ha destacado por su incompetencia es el responsable ¿cuántos habitantes tiene la comunidad valenciana? es el responsable del gobierno de un territorio que tendrá 4, 5, 6, 8 mil desconozco ¿cuántos millones de habitantes? pero millones de euros a gestionar y es una comunidad valenciana la comunidad valenciana es una comunidad importante con un peso en la sociedad española en la economía española importante y ese señor es el responsable político de gestionar ese territorio pues ese señor desde luego no está a la altura y es más su partido que ha decidido hacer una defensa cerrada de la gestión de Mazón lo que debe haber hecho es solicitar a Mazón su dimisión con carácter inmediato no estas remodelaciones parciales no, no, no usted tiene que dimitir pero tiene que haber dimitido en el minuto 1 entonces a partir de ahí entonces ya el PP se encuentra en disposición de hacer una oposición clara y coherente y que sea creíble por parte de los ciudadanos a gestión que ha hecho el gobierno central Mazón aparte esta catástrofe castigó a tres comunidades autónomas aunque la más castigada fue la valenciana con lo cual se convierte en nacional por aceptar a más de una comunidad autónoma correcto recordemos pero alguien pone en duda por el amor de Dios alguien pone en duda que la única persona que podría haber desplegado al ejército español en Valencia y las comunidades que hubieran sido necesarias esto era una atribución que solo tiene el presidente del gobierno es que no necesito hacer más preguntas no necesito más respuestas esto es ahora lo que hay que dirimir no necesito nada ¿por qué Pedro Sánchez no asumió su responsabilidad? es que yo llevo 16 días y espero la única explicación que yo encuentro es que aquí nos estamos moviendo es que estamos contando votos es la única explicación que yo encuentro lamentablemente ¿cómo contando votos? sí, estamos ¿qué beneficios saca Pedro Sánchez de esta situación? el beneficio que puede sacar el gobierno central esto es vuelvo a insistir en lo mismo el tacticismo político o sea al final esto es el gobierno central o el partido del gobierno se encuentra salpicado por numerosos escándalos de corrupción y el presidente del gobierno nos tiene a su alrededor o sea está su hermano por un lado toda la familia su esposa por un lado su número dos y mano derecha y secretario general del partido pero esto puede ser otra causa abierta contra ellos no sé qué ganan originalmente su socio de gobierno implicado por un escándalo sexual como el de Rejón o sea todo al final esto son cosas que están orbitando alrededor de la figura del presidente del gobierno y este tipo de cuestiones pues que no le convienen evidentemente pues pesan sobre ellos al final esto es una cuestión de opinión pública si ahora resulta que el que se estrella es el rival y esto afecta este escándalo afecta también esta desgracia afecta también al máximo rival político al único que le puede arrebatar la presencia del gobierno pues tanto mejor para ellos ese es el tacticismo político dejar que el otro se estrelle para ver y descargar la responsabilidad en el rival político bueno es una estrategia si es así es una estrategia muy miserable porque en fin y al cabo lo que está en juego es la vida de la gente hay gente que ha perdido absolutamente todo y en la vida o sea familiares la vida las cosas materiales casas absolutamente todo se ha pactado una serie de medidas económicas que para mí son absolutamente insuficientes y es algún pequeño parche para digamos salir de esta situación pero volviendo a lo mismo todo se hizo mal desde el primer momento y el gobierno tal y como hemos dicho creo que hemos coincidido todos el gobierno es el único responsable porque el gobierno también puede decretar el estado de alarma ¿cómo interesaba al gobierno decretar el estado de alarma cuando hubo COVID? ahora mismo parece que no les interesa por razones X que solamente podemos sospechar efectivamente lo decía Mónica Marchesca lo han perdido todo y en estos momentos los ciudadanos están solicitando ayudas de todo tipo los puntos de información viene una situación bastante desesperada como es lógico porque estamos hablando de que la mayoría de los casos de plantas bajas se ha perdido todo aquí en Benetuxed entonces las ayudas que van solicitando son de todo tipo desde la recuperación en la medida de lo posible de enseres sobre todo vehículos se han perdido muchísimos más de 4.000 vehículos retirados había ya a finales de la semana pasada y todavía quedan muchos por retirar de garajes también ayudas para el comercio para autónomos se están solicitando bastante estamos esperando a que se abra ya esa línea que han sido publicadas ya por el Estado hasta esta semana no se va por el día 19 no se va a abrir todavía el plazo de solicitud pero bueno vamos a ir informando y en aquellas que podamos tramitar pues como tal como lo estamos haciendo pues apoyando en todo lo que podamos a las personas lo han perdido todo otro suceso serán las ayudas y de ese capítulo naturalmente nos vamos a seguir ocupando tenía quería la palabra César Blanco si es mucho más fácil manipular y dirigir a una población empobrecida yo pienso es mi opinión personal que esto lo sabían con tiempo lo han dejado han dejado que la gravedad llegue a ser lo que ha sido y ahora pues nada a los presidentes de Sánchez para dar ayudas a gente que efectivamente lo han perdido todo no van a dar les tiempo a limpiar las calles cuando volver a llover es demasiado sencilla la recogida de aguas sucias y limpias hay máquinas para eso no quisieron mandar desde el primer día graban contra reloj tienen otro problema que sería importante que la gente lo supiera y ya ha habido algún caso cuando se calcula un edificio se calcula por ejemplo el tejado y en función de que parte de España se haga se calcula por ejemplo la carga para nieve en Almería no va a nevar pero en Burgos sí en función del peso se calcula una estructura y otra pues en los cimientos se calcula en función de la humedad que tiene que resistir en zonas más próximas a zonas húmedas tienen una resistencia mayor y todos los cimientos están preparados para la humedad temporal no para que se acumule durante semanas y llevamos 16 días iba a decir bueno sí la mierda y el agua que es lo que tienen ahí no están preparados para eso pueden fallar pueden caerse edificios que no estén preparados sería muy urgente que enviaran no sé si es la UME militares o técnicos que valoren que edificios corren riesgo pues no te preocupes que no lo harán lo hemos perdido todo valencianos siguen acudiendo a las oficinas de ayudas para afectados duele el alma duele el corazón de escuchar esa frase que decía Mónica hemos perdido todo vivo aquí en Beneturser y tanto yo como mis padres sobre todo mis padres han perdido todo y venimos a solicitar las ayudas tanto estatales como las de la Generalitat lo hemos perdido todo la verdad que es la verdad que es tremendo o sea a mí esto sí que me produce una profunda tristeza hay personas que efectivamente es que no nos podemos imaginar lo que debe suponer perderlo todo o sea te quedas sin casa personas que han perdido su negocio los niños sus pertenencias sus juguetes yo pensaba como padre los niños pues esas cositas cotidianas con las que pueden jugar con las que pueden entretenerse la han perdido los enfermos sus medicamentos por ejemplo se hablaba de donar medicamentos de las farmacias del acceso de garantizar el suministro cosas por ejemplo un diabético que necesite insulina que necesite seguir su tratamiento pues dificultades para cosas tan cotidianas y tan elementales y luego toda la comarca de la Horta Sur pues su actividad económica paralizada es una región donde todavía el sector agrícola tiene un gran peso campos anegados cosechas perdidas que había cosechas que estaban a punto de recogerse ya que se han perdido entonces la afectación a un sector de tanta importancia como es el agrícola en la comunidad valenciana pues también es muy tremendo por irnos industriales anegados con mercancía perdida o sea estamos hablando de que probablemente esto tenga mayor afectación incluso que la pandemia del COVID a nivel económico en la región seguramente es así además tenemos que tener en cuenta una cosa vamos a ver cómo llegan las ayudas porque realmente las ayudas se van a gestionar se dice que a través del gobierno central y al gobierno autonómico pero es verdad que la gente lo que se va a encontrar es con una enorme burocracia seguramente a la hora de solicitar estas ayudas a esta gente no se le puede exigir que cumplimenten unos formularios que rellen papeles etcétera etcétera porque esta gente está tan desesperada que ellos necesitan que se agilicen las cosas y vale el gobierno por lo visto ha aprobado una serie de medidas pero estas medidas yo solamente he mirado por encima son absolutamente insuficientes por ejemplo si has perdido una casa te dan 60.000 euros vamos a ver si un señor ha trabajado toda su vida para comprarse una casa por 300.000 euros de verdad con 60.000 euros ¿qué va a hacer? ya sé que estoy hablando de cosas materiales bueno y vamos a ver si llega efectivamente porque quiero recordar que los afectados por el volcán de la palma no hacen más que explicar a los nuevos afectados que el dinero no llega y los del terremoto de Lorca Lorca 10 años señores 10 años del terremoto de Lorca hay ayudas que no han llegado y están dando mucha ayuda envenenada Mónica tenía la palabra discúlpame que la he interrumpido inmediatamente te la paso a ti César pues básicamente esto vamos a ver qué pasa con estas ayudas y si estas ayudas van a llegar de forma rápida que es muy importante porque esta gente está muy desesperada y no puede esperar y vamos a ver en qué forma porque claro el gobierno ha prometido una serie de cosas todo suena muy bien bueno por lo menos suena bien pero vamos a ver cuál es la realidad porque los ejemplos que ya tenemos de años anteriores pues precisamente no son muy muy positivos y mientras que todo esto sucede pues las personas que tienen negocios algunos lo han perdido todos y otros como una farmacéutica acaba de abrir cuenta que está dando mucha alegría volver a ver a los clientes pues es el primer día que hemos abierto y la verdad es que la gente muy bien con muchas ganas de volvernos a ver y de que estemos activos y nosotros también de ver a mucha gente porque claro la incertidumbre de no saber tampoco de las personas y bueno nos está dando mucha alegría que volver a ver a clientes y habituales y no habituales y bueno pues eso lo importante por dar servicio también a la población y esta misma farmacéutica esta misma farmacéutica escuchen por favor como cuenta quien ha limpiado su negocio pues a ver sufrimos bastantes daños a nivel todo de mucho material informático prácticamente todo y luego pues de género y eso también mucha sociedad porque nos entró prácticamente medio metro de agua y de barro y pues entre familiares y los trabajadores que han podido venir y pues hemos conseguido pues limpiar y por lo menos poder reabrir de forma así bastante provisional porque tema informático y todo lo tengo así todo muy de forma provisional pero bueno hemos podido hoy empezar abrir para poder dar servicio o sea que han sido ellas sus familiares y los empleados que he querido recoger este testimonio porque me ha parecido importante no es un único caso entre las ayudas que yo considero envenenadas que ha anunciado Sánchez entre ellas está una que me hace mucha gracia que es aplazar el segundo pago del IRPF a los afectados del año pasado vamos a analizarlo un poquito mira se puede pagar la renta de golpe o en dos partes creo que 60-40 y ahora correspondía en los primeros cinco días del mes en el que estamos pagar el año pasado cada valenciano o sea que los valencianos que no han sido asistidos por sus impuestos tienen que pagar sus impuestos pero para más tarde que ahora no tienes dinero también se les promete se les propone créditos chicos otra manzana envenenada imagínate tú ahora luego para devolverlo o sea no son ayudas eso son posponer el problema una patada del balón un matiz en el tema de las viviendas que comentábamos antes piden en temas de empresas que estén empadronados hay muchísimo negocio en Valencia mucho afectado mucha furgoneta de transporte que evidentemente no tiene su padrón en esas localidades y que se ha quedado sin su negocio sin su sucursal y lo último nos van a gestionar las ayudas los mismos incompetentes que han gestionado la no reacción a tiempo ¿cómo va a salir todo? fatal mismos inútiles mismos resultados César Blanco apuntaba anteriormente a un aspecto que yo quiero retomar nuevamente ante la importancia que tiene recuerden que hace apenas unos días un muchachito apenas cuatro años murió perdió la vida se había salvado en la gota fría se había salvado en este drama pero de pronto se venció en una pared ¿verdad? correcto el exceso de humedad efectivamente lo comentabas anteriormente y nos habíamos ido por otros asuntos de importancia pero recuerdo que decías tienen que mandar a la hume al ejército ¿a quién hay que mandar? a ingenieros a expertos todo el mundo sabrá en su casa lo que es la capilaridad es cuando te aparece una humedad que te va subiendo de abajo arriba es por el exceso de humedad se empapan y hace un poquito como de esponja a las paredes imaginaos lo que esa esponja puede absorber que es todo excrementos sedimentos y demás otro matiz muy importante que no están contando imaginaos caminar por esas calles en las que se han levantado las tapas de las arquetas y no ves lo que pisas y no hay tapas de arquetas la de accidentes que están habiendo que no nos cuentan en la que va caminando y mete la pata literalmente por una arqueta abierta que no hay tapas es que a día de hoy ves vídeos a día de hoy jueves y sigues viendo calles anegadas volviendo al tema de la edificación que es aún más importante están dejándolo de la mano de Dios pueden caer edificios claro que sí hay edificios que van a ser en ruina si el cimiento sufre tantas semanas no va a ser recuperable yo no sé cuál es el objetivo ya no sé si es inutilidad ganas de que se caigan esos pueblos pero es peligrosísimo dejar esa humedad tanto tiempo va a ser irrecuperable y esto es muy importante la hemeroteca la verdad es que no engaña a nadie y quiero que quede claro aunque en otros medios de comunicación naturalmente también he escuchado no en muchos pero sí he escuchado hacer este llamamiento porque si hay más tragedias al menos que el gobierno sepa que desde los medios de comunicación se lo hemos dicho se lo hemos contado al zote de la Moncloa hablabas de los niños una situación que han vivido terrible bueno la verdad que lo de los niños a mí personalmente soy especialmente sensible con el tema de la infancia y bueno dentro de la tragedia que hemos vivido de niños que han perdido su casa que han tenido algunos se han quedado huérfanos han perdido algunos de sus padres niños que han fallecido pero bueno dentro de la desgracia bueno al menos podemos ir viendo que las escuelas empiezan a reabrir aquellas que pueden que pueden hacerlo los niños empiezan a recobrar esa normalidad de volver a a esa rutina de asistir a clase y yo creo que también eso es un pues un chute de moral para la sociedad yo creo que al final a nivel anímico yo creo que las personas necesitan ver como la vida va volviendo poco a poco a su cauce donde la gente puede pues ir a la farmacia a comprar unas medicinas los niños pueden ir a la escuela asomar a la ventana y bueno pues empezar a ver un poco la calle como estaba antes a pesar de toda esta desgracia pero creo que a nivel anímico es positivo que poco a poco se vaya recorrando la normalidad y sobre todo por los niños los niños quizá son muy plásticos y tienen gran capacidad de adaptación pero también necesitan un entorno seguro y un entorno estable la salud mental de los niños es muy importante porque además estos niños especialmente los niños y los adolescentes son propensos a sufrir un estrés pues traumático por lo cual en este tipo de tragedias pues especialmente recobra más valor y más importancia pues cuidar estos aspectos que desde luego yo creo que son de vital importancia y ir poco a poco pues volviendo a la normalidad aunque yo creo que estamos aquí sentados y realmente no nos ha tocado a nosotros pero yo creo que es muy difícil para estas personas que recobren de alguna forma la urtina por lo menos necesitan tiempo yo veo irrecuperable la confianza en el estado yo me imagino que haya un incendio en la nave de al lado y que vengan a ayudarme no me quede atrapado veo que hay una inundación pero que pasen horas y días sin que te ayuden el testimonio que yo he escuchado más desgarrador y yo que sé que a Marcos le gustan muchos animales entonces le ha escuchado este es una señora que le ama a su marido que le pide la inundación y se sube con sus dos mascotas al tejado y dice tengo miedo que tengo frío y se abraza a los perros y la mujer le miente le dice que sí que le están haciendo caso y no le cogen ni el teléfono de 112 y durante horas llamando al teléfono llamando al teléfono y la gente que viva en el mundo real y llame a esos teléfonos yo le he llamado a la hora de decir 20 veces te han matado 20 veces hasta que vuelven el señor abrazado a sus mascotas totalmente de acuerdo y la pareja engañando a su parte oye que sí que van a venir que van a venir porque la señora se cree que van a venir vivimos en un país del tercer mundo con impuestos del primer mundo efectivamente y se lo gastan en sus cositas efectivamente no se expolian a impuestos tenemos impuestos de un primer mundo para recibir naturalmente después migajas africanas y luego ¿en qué se lo gasta el partido socialista? pues hombre el titular a lo mejor les parece brusco en putas en drogas y en mariscadas que no es que no se puede hacer extensivo a todos los socialistas pues naturalmente que no yo conozco a muchas socialistas honrados pero lamentablemente estamos bastante hartos de porteros de discotecas metidos a ministros ministras convertidas ministras porque en fin ya imaginamos donde está el talento ¿no? de la ministra en Europa ahora ¿verdad? Rivero hay para elegir Montero Rivero los que quieras Montero Montero es que esta feminista me encanta estas tías que ascienden profesionalmente de cajera ministra hay un tío que bebe los vientos por ella y oye van de feministas que a mi me parece bien o sea yo no tengo ningún problema quien lo quiera que lo haga luego hay que pagar precios yo prefiero llevar mi carrerita sola y no tener que dar cuentas a ningún individuo yo yo pero oye cada uno cada uno que haga lo que quiera pero de feminista que no vengan ¿no te parece Monika? claro efectivamente esto es lo que nos ofende efectivamente si me permites yo quería solamente es que he visto un titular y me gustaría compartir con vos vosotros que seguramente lo conocéis una cosa muy curiosa hoy según el español.com que lo he leído hoy Teresa Rivera que es ministra y vicepresidenta primera creo o segunda no me acuerdo ahora mismo paró en 2021 la adecuación y drenaje del barranco del pollo por problemas ambientales y una visión del coste-beneficio es decir que no era rentable no recuerdo la cuantía pero 7 millones de euros efectivamente podríamos sumar a esa cuantía que se desistió efectivamente por esta por esta circunstancia es una barbaridad porque cuántas personas precisamente por este por este por este desbordamiento han muerto pero que nos encaja lo han hecho por supuesto para que pasen cosas como estas para luego vender cambio climático si lo tienen tiene el discurso acordaros en 2020 en la pandemia cuando estaban concentrados no en avisarnos no en ayudarnos sino en todo lo que ha aflorado ahora de las mascarillas y demás ¿en qué estarán ahora? ¿entendéis? es que imagínense que interesante la propuesta de César Blanco porque nuestra capacidad de sorpresa imagínense cuando nosotros estábamos la verdad es que muertos de miedo porque la pandemia nos dejó a todos con el miedo en el cuerpo que además es tan fácil manipularnos ¿verdad? y mientras que ahí estábamos nosotros pensando en hacer mascarillas recuerdan tirábamos hasta de manuales esta panda de golfos de golfas y de golfes se estaban llenando los bolsillos como estamos viendo ahora hay que fiarse de este gobierno y ahora no están en las mismas pensando un plan paralelo pero ¿y cuánta culpa tenemos nosotros? ¿ahora qué hacemos? ¿seguimos chupando cáscaras de de gambas el domingo en el aperitivo? también tenemos mucha responsabilidad lo mismo tenemos lo que nos merecemos el problema el problema yo en mi opinión yo creo que aquí ese contrato social que decía Rousseau se ha roto exacto es decir aquí la confianza que tiene el ciudadano en los poderes públicos en la administración que es la responsable de velar por los administrados esa confianza se ha roto yo no sé si esto supone un punto de inflexión lo que sí el otro día yo reflexionaba con uno de los mejores amigos le decía a cuenta de todo esto yo entiendo que cuando uno va a votar es como un préstamo yo le estoy prestando a X partido político el que decida votar mi voto por cuatro años pero yo te presto el voto pero a cambio esto es como el banco yo te cobro yo te presto el dinero yo te cobro yo estoy prestándote mi voto por los próximos cuatro años y te voy a exigir como ciudadano y esa es la mentalidad con la que tenemos que ir los ciudadanos cuando vamos a votar pero eso está perdido Javier si todo lo que ha prometido Sánchez va incumplido si está grabado y le siguen votando claro pues es ahí a donde voy pero entonces es ahí a donde voy pero entonces tenemos responsabilidad por eso claro es que es ahí a donde voy es decir nosotros también tenemos nuestra parte de responsabilidad cuando decidimos votar a una determinada persona unas determinadas siglas y esas esas siglas nos estafan como ciudadanos pues ahí nuestro error o sea lo que no podemos hacer es comprar ese relato de no es que el de enfrente es peor claro seguramente el de enfrente es igual de malo si es que ese es el problema que tenemos o sea uno mira ahora a diestra y a siniestra y dice bueno vale pues yo hago otra reflexión más sencilla yo me voy la semana que viene a Valencia voy a estar la semana en 10 no en Valencia al sur de lo que ha pasado al lado iré a verlos mandaré vídeos si os apetece y hablamos de allí pero si a mí me cae se me pone a inundar mi casa o en Valencia o en La Coruña yo ya no me creo que vengan a ayudarme yo tengo desconfianza si yo me meto en un bosque que veo un incendio yo ya no yo me salvaré por mis medios hasta donde pueda me moriré en el medio del bosque he perdido la confianza en el Estado no tenía mucha pero es que yo no me fío y si cae en cada que es como cayó la semana pasada una tromba de agua ¿quién le dice a ese vecino que no se va a morir ahí inundado como estos pobres? ¿a qué te agarras para creer en el Estado? incorporamos a otro habitual del programa Miguel Sánchez uno de esos policías de alma de vocación y una vida entera Miguel buenas noches hola buenas noches a todos por ejemplo también comentábamos esto ha sido al inicio del programa pero aprovecho que hoy también estás con nosotros de alguna manera también pues hemos denunciado lo que venimos denunciando desde el inicio y tú lo sabes bien ¿no? que el ejército español no fuera desplegado desde el minuto uno pero también en esta mesa se ha hablado de vamos a ver el ejército la policía podría haber actuado sin que les dieran orden Javier de la Ud nos contaba que sabía porque tenía muy pero que muy buena información que muchos policías con chándal sin uniforme habían salido pero César Blanco decía que podían haberlo hecho con uniforme quería preguntarte a ti sobre este extremo tan interesante porque además esto está en la mente de todos nuestros telespectadores porque todos nos preguntamos ¿por qué no estuvieron desde el minuto uno todos? Hombre el ejército y la policía y la guardia civil es atiende a órdenes y si no hay una orden específica de movilización no se puede mover esta gente que que hablas tú efectivamente lo hicieron a título particular ahora es cuando se han movido de Ávila yo creo que han ido casi todos los alumnos al menos la mitad de la promoción y lo que sí que no es de recibo es lo que estabais comentando que a consecuencia de esta catástrofe pues los partidos políticos en especial el gobierno de la nación bueno también el gobierno autonómico pues se intente sacar rédito político se tiran los trastos a la cabeza bueno más que los trastos en este caso los muertos a la cabeza ahora bien ahora bien yo te diría una cosa en esta contienda tienen las de ganar el gobierno de la nación son mucho más hábiles son más marrulleros los de la a ver si por favor a ver si por favor podemos recuperar el sonido porque Miguel Sánchez estaba diciendo algo muy importante y de pronto hemos dejado de escucharte Miguel decías que ojo que tiene de ganar creo que he tenido una llamada creo que he tenido una llamada perdida no te preocupes pero mira estaba diciendo que el gobierno son mucho más marrulleros que los de la oposición que son unos papanatas y si ahora quieren venirse a buenas no saben con quién se la están gastando no 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 esa es una gran reflexión y desde luego estábamos hoy vamos a titular este este programa como las manos manchadas o de barro o de sangre hay que depurar responsabilidades Miguel Sánchez con la amplia experiencia tantos años no solamente en el cuerpo de la policía sino un hombre con mucha experiencia de la historia de este país si fueras pitonisa ¿qué crees que va a suceder en esta depuración de las responsabilidades? porque alguien tendrá que pagar por tantos muertos ¿no? ¿o no? hombre responsabilidades políticas las va a haber pero por parte del gobierno autonómico no me cabe duda porque estos como te digo son muy madrulleros y van a conseguir que toda la culpa vaya hacia el presidente de la comunidad autónoma valenciana no me cabe duda pero también es verdad que la culpa que yo veo aquí es una culpa negligente no es una culpa no ha habido dolo yo creo por mi parte para llegar a tanto como en algunas acusaciones se hacen pero sí que es cierto que yo veo veo en esta ocasión que va a haber en otra ocasión gobernando el PP lógicamente ha ido todo en contra del gobierno de la nación nos acordaremos del Prestige del 11M pero ahora pues van a cambiar las tornas y van a echar la culpa lógicamente a Amazon yo por mi parte como policía lo que sí que quería decir es que pasamos de héroes a villanos en un momento lo mismo nos alaban que al día siguiente nos tiran piedras lo mismo nos consideran héroes que al día siguiente nos apedrean como habéis visto en Valencia pero bueno estamos acostumbrados porque esto es lo que hay es lo que hay siempre la policía la Guardia Civil siempre al final cae con las culpas o bueno somos el soporte de la mala gestión de tanto de un gobierno como de otro muchísimas gracias Miguel Sánchez les voy a llevar a un lugar fabuloso a los montes de Galicia es un lugar muy especial en el corazón de Madrid descubre los montes de Galicia donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria saborea nuestros mariscos frescos nuestras carnes jugosas los postres caseros todo preparado con ingredientes de la más alta calidad disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante los montes de Galicia donde cada comida es una celebración te esperamos montes de Galicia en la calle Azcona 46 Madrid reserva tu mesa hoy mismo regresamos enseguida hasta la próxima inscripción Fin ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, con Javier de la UZ, con César Blanco y con Mónica Marchesca. Esta vez, después de varios programas, he conseguido pronunciar como Dios manda el apellido de esta bella mujer. Que tanto agradecemos que esté en el programa, como Javier y como César Blanco. Hablabas de esos desaparecidos. Dices, ¿conoces, son desaparecidos? A ver, si dirijo un programa de Crónica Negra, ¿cómo no voy a conocer esos desaparecidos? Con la falta de tabaco del día te podía perjudicar. Podría ser. Vaya por Dios, contando mis intimidades. Ha explicado, muy bien, ha denunciado hace tres días, porque no están dando la cifra de desaparecidos con nombre y apellidos. Buen melón. ¿Cuál es el motivo? Bueno, pensar bien de este gobierno, nunca. Nunca. Un desaparecido no es un fallecido, no tiene por qué. A estas alturas de la película es muy raro que lo haya. Un fallecido le cuesta al Estado 72.000 euros y un desaparecido, cero. Seguramente haya muchos cuerpos que hay en el mar. Ojalá me equivoque, pero a estas alturas de la película, tristemente, el agua va al mar. Y yo... El Ayuntamiento de Valencia ha reducido el cauce de la albufera hace dos días para intentar que afloren ya algunos cuerpos ahí. Y hasta Marlaska ha dicho que algunos muertos a lo mejor no son de La Habana. ¿De qué hostias van a ser? Es abocada, por favor. Pero si es que el propio ministro de Interior dijo que... Es que no podía dar los datos, porque total, no sabía. ¿Cómo lo van a saber? Yo creo que esto, sobre todo, es un insulto a las víctimas. Es un insulto. Yo creo que la ciudadanía en general y las víctimas en particular se merecen que las traten de manera adulta, de manera responsable y como lo que son, como ciudadanos, que se merecen respeto. Y especialmente las víctimas. Es decir, pues, señores, habrá que dar las cifras reales de lo que sea y coger la sartén por el mango, ¿no? O sea, antes, al principio del programa, María José decía una frase que yo se la escuchaba mucho a mi abuela. En su momento decía, queremos los cargos, pero no queremos las cargas, ¿no? Pues la carga, la carga que tiene política y... de trabajo y moral que tiene el presidente del gobierno, que tiene el presidente autonómico, que tiene, en este caso, el ministro del Interior, pues es esa. O sea, usted tiene que salir a dar una rueda de prensa y decir, pues, mire, hasta la fecha hemos encontrado tantos cuerpos. Pensamos, o tenemos tantas denuncias de desapariciones, pensamos que, efectivamente, estas personas va a ser difícil que puedan encontrarse por las circunstancias, ¿no? Esa cantidad de agua que ha fluido, siguiendo su causa natural, ¿no?, por donde va a escapar el agua, hacer alucera, hacer mar. El mar ha devuelto algunos cuerpos ya que se han podido localizar que se podrán entregar, por suerte, a sus familias, ¿no? Y, claro, es que es un drama, ¿no? Porque ya con independencia de esas indemnizaciones que tengan derecho a percibir las familias, que la percibirán o no la percibirán, ojalá no tuvieran que haberlas percibido nunca, que esa es la realidad, pero las personas quieren dar descanso a sus seres queridos. O sea, ya bastante desgracia es haber perdido a tus familias que encima no puedas ni localizarlos, velarlos y enterrarlos, ¿no? Y eso, creo que los poderes públicos tienen que ser un poco más empáticos también, ¿no?, con las víctimas, ¿no?, y transmitirles esa cercanía. O sea, se han perdido vidas, hay niños que han desaparecido, hay personas mayores, o sea, la dimensión de la desgracia es tal que yo creo que los ciudadanos se merecen un tratamiento adecuado por parte, ¿no?, de nuestros representantes políticos. Han jugueteado con los párquines, nos han vacilado, como que no supieran las plantas y las plazas que tenían unos y otros párquines, nos han tomado el pelo con eso. ¿Recuerda cómo hemos empezado el programa con el testimonio de una afectada que dijo, ya está bien de mentiras, y explicaba cómo ella misma había visto, en esa riadecia, es imposible, ¿cómo no habrán muertos ahí? Eso es imposible. Había casos de familias enteras, con lo cual nadie denunció, si desaparecen o mueren los cinco, ¿quién va a conozcar la denuncia? Hombre, no, eso no estoy de acuerdo, ¿no?, porque puede ser el núcleo de la familia, pero puede haber... Claro, pues alguien que eche en falta, oye, pues mis hijos vivían allí en... En varios pueblos, señores, había muchas familias hispanoamericanas, y hasta que llegan la noticia a Colombia o por allí no es tan fácil como son españolas. Eso es cierto. No hay hispanoamericanas. Antes o después, yo creo que vamos a tener una cifra lo más real posible, lo más realista posible. No la hemos tenido de la pandemia hace cuatro años, la vamos a tener de esto ahora. Bueno, pero también es verdad que las cifras de fallecidos de entonces no son las de ahora, que la pandemia fue un fenómeno que alcanzó un nivel de fallecidos diarios, que recuerdo aquellas fechas de mil, mil y pico fallecidos diarios en sus picos máximos, y que esas son las cifras que nos contaban, que nos transmitían, vamos a pensar que eran ciertas. Perdona, yo demostré, y se puede ver en YouTube que eran mentira, con Jesús Ángel Rojo, cogiendo de cada comunidad autónoma, no tenía otra cosa que hacer de verdad, todos los extractos diarios y volcándolos. La excusa que dieron es que los fines de semana no trabajaban y que arrastraban a los lunes. ¿Qué golfos? No, os lo juro. ¿Qué golfos? ¿Y qué golfas nos han gobernado el gobierno? Con lo cual, y a cabo, los martes pegaba un petardazo de muertos que alucinas. Pero yo me acuerdo que el fin de semana precisamente nuestro señor presidente de gobierno ha ido para hablar con los afectados y ¿cómo fue recibido? Fue recibido con el odio, con el rechazo absoluto y justificado. ¿Cómo es tan justificado? Entonces, claro, parece, además, su visita fue absolutamente inadecuada y nadie se lo esperaba. Era un insulto más, pero lo que dijo Javier, a este gobierno le falta la empatía porque se están dando cifras, se están dando cifras por muertos, pero realmente hay personas que todavía se dan por desaparecidas y estas personas a estas alturas pues seguramente hay que dar por muertas, pero la gente, las familias necesitan enterrar a sus seres queridos, que es lo mínimo, por lo cual hay que poner todos los esfuerzos que no se han puesto hasta ahora, desgraciadamente, por razones que no, pues, desconocemos o podemos solamente sospechar para, precisamente, para terminar, para mejorar y para llevar a cabo todo, terminar con este trágico suceso. Hoy no tienen los vecinos ni seguridad, no pueden salir a la calle con seguridad de que no les ocupen su vivienda, que es dramático, y de que no les entren a robar. Esto no es normal. Bueno, ese es otro melón estupendo y es un programa especial dedicado a esa gota fría, a ese drama terrible en Valencia. Hemos hablado a lo largo de todos estos días, aquí en la huella del crimen y naturalmente, también desde la vertiente más política en el mundo al rojo, pues, de determinadas circunstancias, como, por ejemplo, la falta de seguridad. Una falta de seguridad que, ¿vuelvo al ejército otra vez? Sí. Este es mi argumento y este es mi relato. Y, además, como saben, lo llevo manteniendo muchísimo tiempo. Si en la madrugada del 29 de octubre el presidente del gobierno, hasta donde yo sé, el único que podía haber dado la orden para desplegar el ejército español en Valencia, nos hubiéramos evitado los saqueos, los delincuentes, los intentos de ocupación, los engaños, casos como los que hemos contado en este programa, unos indeseables, entrando en la casa de unas ancianas diciendo que van a ayudar y resulta que lo que hacían era robar. Por cierto, la ministra de Defensa mandó a nuestro ejército español muy rápidamente a Marruecos. recuerdan, ¿verdad? Yo también hay que agradecerle a Mohamed Sexta la ayuda que nos ha enviado. Una panda de delincuentes a robar. Gracias, Mohamed Sexto. Y además, una cosa que yo creo que la experiencia, por desgracia, ya es un hecho que debíamos conocer, por la experiencia que hay en el tema, siempre que hay una catástrofe natural es habitual que se produzcan saqueos. Eso sucede en todos los lugares del mundo. Siempre hay oportunistas, siempre hay delincuentes que aprovechan la situación para saquear. Cuando tenemos esa experiencia, creo que además aquí tenemos la fortuna de tener unos cuerpos policiales competentes y preparados si se da la orden de efectuar ese despliegue. Además, Miguel Sánchez lo ha explicado muy bien. La Policía Nacional, la Guardia Civil y más si cabe todavía las Fuerzas Armadas son cuerpos jerarquizados donde hay una cadena de mando y no se puede hacer nada sin la debida autorización o sin seguir unas instrucciones adecuadas. Entonces, si ese despliegue, que además precisamente tienen esa jerarquía precisamente para facilitar el despliegue y mantener el orden de las unidades que se despliegan. Pues, si hubiera autorizado ese despliegue nos hubiéramos evitado desde el primer momento los saqueos y además le hubiéramos dado un apoyo a la población muy importante porque ya si encima de que lo has perdido todo te ves desemparado y ves que tú intentas comportarte como una persona racional, como un buen ciudadano y ves que otros no y están saqueando, están robando, están aprovechando para el pillaje, pues claro, al final la desidia, la desmotivación, la desmoralización de la ciudadanía, de la población afectada, pues es mucho mayor, ¿no? Al final lo que estamos viendo es que se ha descuidado a las víctimas, se las ha desprotegido y han sido doblemente victimizadas, ¿no? Yo aquí utilizo este término que usamos mucho los criminólogos, Esa victimización secundaria que corre por parte de la administración. Pues aquí en esta desgracia, este desastre natural también ha sucedido lo mismo. Las víctimas han sido doblemente victimizadas porque la administración no ha estado a la altura de las circunstancias. Un matiz dice Javier y yo no estoy de acuerdo con Miguel, lo sabéis. Una cosa es que ahora os llame un ser querido, por ejemplo, a ti María José y le haga falta tu ayuda y yo te cojo a la fuerza y no te deje ir. Yo tengo que decir María José no te puedes ir, hemos quedado a tomar un vino, no te puedes ir. Tiras el teléfono, tiras todo y sabes corriendo a ayudar a la factura que haga falta. 140.000 mil militares, 20.000 bomberos y vinieron cuatro bomberos de Francia sin orden ni permiso para venir. Porque Marlaska, recordemos a nuestros telespectadores, aunque naturalmente hemos dado cumplida cuenta de esta información, insisto, tanto en la huella del crimen como en el mundo al rojo, Marlaska dijo que no hacía falta y tuvimos mucha vergüenza, ¿verdad?, escuchando a ese bombero francés llegar de moto propio y de pronto decir pero somos los primeros. Marlaska es un ramal de Sánchez, Bukele también ofreció ayuda. Cierto. Marlaska es un ramal de Sánchez, o sea, Marlaska es Sánchez, Margarita Robles es Sánchez y la pantomima esta del cambio climático, todos son Sánchez en sí, pero entonces en España solo, ¿me queréis decir que solo manda Sánchez? Sobre 140.000 militares, no tiene nadie entereza para decir oye, yo me juego mi trabajo, policía, bombero, 20.000. Estás hablando a título individual. Pero vestido, o sea, no un jefe de bomberos que se coja a sus 20 tíos y se vaya a ayudar y dice me quedo sin trabajo pero salvo vidas, es gente que salva vidas, o sea, quiero decir, como nos pase otra, va a pasar lo mismo, seguimos teniendo a Pedro Sánchez en la mano. Eso es lo que ha pasado y lo sé de primera mano por todos los policías y guardias civiles que a título individual se han movilizado. 140.000 tíos. Se han movilizado porque nadie estaba entendiendo por qué no se daban las instrucciones precisas para ir a socorrer a esas personas, no olvidemos. ¿Y vienen cuatro bomberos de Francia sin permiso? Podrán, podrán, sin comunicación oficial, sin una orden oficial, pero ahora han venido fuera de su área de trabajo o como lo hayan hecho. Pero nosotros al final el policía español, el militar español y el guardia civil español se tienen que regir por legislación española. Te lo compro, una cosa de todo, seguimos. El matiz que te quería decir César, se han movilizado porque al final hay un compromiso con la sociedad por parte de las fuerzas armadas, por parte de los policías y por eso cuando no se les ha permitido actuar bajo las órdenes ley de seguridad ciudadana. Es que es más sencillo, Javier. Hace poco un medio de comunicación se hizo eco de los mensajes que estaban recibiendo en sus teléfonos particulares de los militares para que lleguen el relato que tenían que dar. ley de seguridad ciudadana. Tiene Sánchez la obligación de esa noche desde Oman cuando mandó un mensaje para decirle a Amazon apáñate tú, tenía que haber mandado al no hacerlo y pasa un día y otro no entiendo cómo la gente nos reacciona a lo que os quiero transmitir. Si hoy estamos todavía en manos de Sánchez y hay un incendio mañana y Sánchez no da el botón se quema toda España. Ya, pero es muy difícil ese planteamiento individual ¿no te parece, Mónica? Efectivamente, es muy difícil. Además, yo siempre me pregunto una cosa, ¿qué es lo que tiene que pasar para que te invita a este gobierno? Es una buena pregunta. Porque, claro, con el COVID pensábamos que el señor Sánchez se iba a dimitir, que iba a caer al gobierno. Una serie de desgracias que pasa y no pasa absolutamente nada y seguramente lo peor de todo de estas desgracias es que se olvidan. Es lo peor de todo. Y se repiten. Y se repiten, pero se olvidan porque de momento hay muchos periodistas, hay militares, hay gente que ayuda, voluntarios, pero dentro de un año ¿dónde estaremos? Mira, lo mismo que ha pasado con Begoña Gómez, con el hermano de Sánchez, con el caso Coldo, todo esto lo ha desplazado. Efectivamente. El fango al presidente le ha venido estupendamente. Es un desplazamiento temporal. Efectivamente, ahora al gobierno de España le interesa que la opinión pública esté encima de lo que está sucediendo en Valencia, como es lógico también en los medios de comunicación, es lógico, responden a la actualidad informativa y a lo que le interesa al ciudadano conocer. Eso está claro. Pero el gobierno está encantado porque ya nos está hablando estos días de, en primera plana, ha pasado un segundo plano para pasar algo porque el caso de Begoña Gómez no ha habido ningún responsable. Es que quiero decir, vamos a irnos a cuatro años atrás, la pandemia ya ha pasado, se ha dado carpetazo y ya es presidente de otra comunidad autónoma en España. Y ya sin mona y compañía, o sea, ¿qué tiene que pasar? Seguimos en manos de Sánchez, según vosotros, solo manda Sánchez y nos pasa dentro de un año una catástrofe, un incendio, los marcianos nos atacan, ¿qué nos falta? Y, como dice Mónica y sus socios, que depende de ellos. Y asumimos que tenemos inútiles del PP en comunidades autónomas, lo asumimos, ¿no? Que tenemos mazones por ahí sueltos. Está claro. Entonces, estamos a expensas de Sánchez, vamos a morir pronto todos, ¿no? Bueno, pues eso quizás... No, es el resumen. Pues quizás ese es el drama que tenemos. Bonita forma, bonita forma, señoras y señores, de casi despedir el programa de hoy. Vamos a morir todos. Hombre, por el perfil que tenemos, el mismo loco arriba del todo, abajo la gente capada, ¿mandos del PP inútiles como mazones? ¿Qué nos va a pasar los de abajo? ¿Llamamos por teléfono para que nos vengan a ayudar que nos están entrando los ladrones en el día siguiente? No lo entiendo. ¿Os podéis imaginar, por favor, en un ejercicio de empatía, en este mismo momento en Valencia, esas personas que solo hace un mes jamás hubieran imaginado que ya no tendrían nada, que no tendrían su negocio, que no tendrían ya su casa? ¿Qué no tendrían a sus hijos? ¿Qué no tendrían a su esposo, a su esposa, a su madre, a su padre? Estoy, estamos aquí en un plató, en una televisión, en Madrid y seguiremos hablando, claro, de la gota fría y de este drama, pero este especial reagrupa mucho, ¿no?, de lo vivido. y de pronto, señoras y señores, pienso en lo que es la vida verdad, solo hace un mes, solo hace tres semanas, solo hace 20 días, esas personas nunca imaginaron que asolaría esta desgracia y aunque no lo hubiéramos podido evitar porque la naturaleza no podemos evitarla, desde luego sí podríamos haber evitado de muchas de esas personas que lo han perdido todo, las que, yo estoy pensando en estos momentos, hoy, esa tragedia no fuera tan grande y hay un responsable, tiene que haber un responsable, Javier de la UZ. Sí, está claro que aquí tenemos que mirar hacia arriba, está claro y hay diferentes niveles de responsabilidad y eso va en el cargo que asume cada uno. que quieren los cargos pero no quieren las cargas las responsabilidades hay que aceptarlos y si no va a la casa. César Blanco, qué gusto siempre tenerte en el programa. Muchas gracias. Mónica Marchesca, ya lo sabes, siempre es una alegría cuando te veo aquí en el plato y Javier de la UZ, que me encanta. Un placer. Que estés, muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes también por su atención y sé que por el corazón que llevan poniendo desde el primer día en este terrible drama que nunca vamos a olvidar y muchísimo menos la gestión absolutamente torticera del que probablemente o mejor dicho sin ninguna duda sea el peor gobierno de la historia de España. Nos despedimos pero antes con tanto disgusto se nos echan los años encima oigan y no, hay que envejecer pero despacito con la celantíox. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel ya lo saben, son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo. Con la celantíox de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes, vitamina C, una vitamina que es esencial y que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como el colágeno, la elastina, la tropolastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición un sobre al día de coláceo antíox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en coláceo antíox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el 914-46-0000 y en parafarmacias mundonatural.es Muy buenas noches, feliz fin de semana y el lunes regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!